Esta grabación que se llama el vaivén de las guitarritas, la música del Perú, con sabor para que usted baile, agarre a su pareja para el chiquillo y la banda de los caifanes desde la ciudad de Puebla, apoyando al Miguel. Esto se llama el vaivén de las guitarritas. El increíble sonido samurái. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con el sabor del Perú para el Panterita y los Budas de la Libertad! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! El vaivén de las guitarras, con el sabor del Perú. ¡Es así! ¡Va mi niña linda Michelle! Hoy cumpleaños, 22 de agosto, de Maylín e Iván, para el borrego de la herpita Zaragoza, el Catrín y la Flacha. ¡Vamos a bailar! ¡Es el vaivén de las guitarras! ¡Donde quiera que vamos, dejamos huella! ¡Le duela quien le duela! ¡Somos los número uno de la señorita la bella! ¡Payacitos del barrio! ¡Digas alucinación! ¡A ti voy! ¡Para Luiga, maldita princesita, forever! ¡Luki, sabroso! ¡Digas, crazy, fobia! ¡Para morritas, forever! ¡Pierros locos, angelitas, samurái! ¡Olvidados de Dios! ¡Para pequeños, chiquilladas! ¡Horquillita, mix! ¡Raviesa, famis! ¡Goloquita, puebla y trascala! ¡Hortesía del payasito plus! ¡El más sabroso! ¡Va a bailar! ¡Ya! ¡Para el gato! ¡Vamos, malditos barcos! ¡Cómo le gusta la música del Perú! ¡Y se aguaca borrachitos, forever! ¡El cristalito, huichito, mix! ¡Ya! ¡Venga, para el hijo de Kiko! ¡El más sabroso! ¡Sonido sonorámico! ¡Ya no! ¡Cómo dice! ¡Ya no! ¡Para el alito de los chicos locos! ¡Este tema para el conejo de los niños plus! ¡Aquí en su segunda casa! ¡México del Distrito Federal! ¡Ya! ¡Nacimos pa' vivir, nacimos pa' soñar! ¡Nuestros vecinos morir, desilusiones amar! ¡SMC! ¡Ya se vienen a reportar! ¡Para el chillón, Michelle Salado! ¡En lo pan de Coyas, Pocaluz! ¡Don Tíquelacio! ¡Nillo, chiles, baby virus! ¡Jocorrol, pilón, botas! ¡Udi, estar a Lázaro, cárdenas! ¡Vamos! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡El más sabroso! ¡Bien! ¡Vamos a bailar! ¡Para Luis! ¡Y todos los sorideros forever! ¡Para el Diablo Interesación, el E! ¡Ayer Toluca! ¡Para Fabi de Cacalotepec! ¡Adrián y los escandalocos! ¡Eto'Luca! ¡Vamos! ¡Para el Rato y el Conejo de la R-30! ¡Inagazables, señores, fantásticos! ¡Por los solideros! ¡Vaifel, producciones Henry! ¡Para el chiquillo! ¡Y todos los caifeles de la revolución! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos al pequeño lugar! ¡Como otra! ¡Vaya! ¡Esa noche toda la sesión Caleos! ¡Laguetes de Tláhuac! ¡Somos seguidores de Tlaxcala! ¡En Pachuca! ¡Puebla! ¡México! ¡Toda la gente de Tláhuac! ¡Toda la sesión Caleos! ¡Y la pequeña Brenda! ¡El más sabroso! ¡Bien! 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 ¡Alegrito de Loca Zeta! ¡Y Jazz de la Lupa! ¡Vamos a mirar! ¡Como dice! ¡El más sabroso! ¡Ripo! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Van a abrir solideros con el verlo chicos locos! ¡Siempre con el pijer! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Ajá! ¡Como dice! ¡Para mis señores de la estación Borrachitos! ¡Allena Huateco! ¡Ya se van el Toluca Charly y el famoso Balint! ¡Como dice con el... ¡El más sabroso! ¡Portugan en experiencia! ¡Siempre cuentas con nuestra presencia! ¡Ya llegó! ¡Aron! ¡Borrachitos forever desde los Reyes! ¡Bogotitlán! ¡Ajá! ¡Para el Pozet! ¡Para el Chabelote! ¡Tos los chabacos de la diecisiete! ¡Rico! ¡Para el Barrio y la Interfan Plus! ¡San Agustín Flasco! ¡Ya! ¡Venga! ¡Soma el Vaquero los Elegantes del Parral! ¡Banda Chingona Pequeños Fantástic! ¡Por Rosería de los Ángelitos! ¡Yemayá! ¡Y Pequeñas Rockeritas Producciones! ¡Henry! ¡Villas Fantástic! ¡Tenas trece! ¡Siempre contigo! ¡Vamos a bailar! ¡El más sabroso! ¡Ese! ¡San Agustín Flasco! ¡Ese Pochito de los Sarganes de la Carqueta! ¡Ese Padrerito de los Muñecos de la Quinta! ¡De Nacigo Trascala! ¡Por no Pusica de los Sabores nos venimos a reportar! ¡El Mailín! ¡El Chori! ¡Para el Club Tremenda Farsa que quiere su Miguelazo! ¡Miguel Martínez! ¡Tengan saluda a este chaparra y Cachis! ¡Todos los chamacos de la noche! ¡Discos Bento! ¡Eguamantla! ¡Siempre adictos a San Miguel! ¡Miguel Martínez! ¡Se va! ¡Pares erijitas! ¡Payasitos del Barrio! ¡Sandri Camila! ¡Juana Pricharet! ¡Gabriel! ¡Payasitos Cruz! ¡En Trascala! ¡Y tienes trece! ¡De viveros del Valle! ¡El Guasofán y Palombo, Choto y Piojo! ¡Valle Brato, la banda jugosa de la cuarenta y seis! ¡Miguel Martínez! ¡Sonido bacano! ¡Sí señor! Bueno, pasaremos ya listo el compacto número... BIT, todos los sacos de la cuarenta y por las 34 minutos... ¡Qué maestros meos de la cuarenta en la cuarenta y seis! ¡Bien,井, mi traigo!